Con respecto a la película en sí misma, no voy a hablar nada porque no la he visto todavía. Tampoco conozco el guión. No he visto más que los clips que aparecen como promocionales. De manera que no voy a hacer comentarios sobre la película en sí misma, sino más bien sobre el proceso en que yo participé, todo el proceso anterior. Entonces mi participación fue como asesor en la elaboración de la carpeta del proyecto de la película que estaba destinado a conseguir financiación, financiamiento ahí en el Instituto Nacional de Cine de la Argentina. Eso fue a partir del año 2015. El primer contacto con los productores lo tuvo el presidente del Instituto Artiguista Santa Fe, Julio Rondina. Y bueno, él convocó una primera reunión con una cantidad de gente en la que estaba yo y también la gente del Instituto Artiguista de Entre Ríos. Y bueno, tuvimos muchas reuniones. Me acuerdo que fue un proceso de unas cuantas reuniones, intercambios también por correo. A medida que se iba armando la carpeta, la íbamos mejorando, retocando. Y bueno, esa fue mi participación durante un buen tiempo, un año y pico, dos años, que duró todo el proceso de elaboración del proyecto para obtener el financiamiento. Después, una vez que se obtiene el financiamiento, me mantuve vinculado para ver si se podía conseguir algún apoyo desde Uruguay para hacer rodajes acá en Uruguay. Y estaba complicado el tema ese, lamentablemente, ¿no? O sea, lo estuve conversando con la gente del Ministerio de Turismo y al final sí salió una declaración de interés del Ministerio de Turismo, pero sin financiamiento. O sea, eran facilitaciones, digamos, lo que ellos ofrecían. Está bien, bueno, en definitiva, tiene una declaración de interés turístico para el rodaje de la película, que llegó un poco tarde también. Bueno, desde que empezamos con la reivindicación de Artigas en la Argentina, siempre estuvo en mente hacer una película. O sea, lo que surgió en 2015 en realidad fue la oportunidad concreta de hacerla porque Julio Rondina conoció a este muchacho que era productor, Mauricio Minotti, que recién habían terminado la película sobre Güemes. Y bueno, estaban también interesados en tomar Artigas y bueno, se dio la conjunción. Pero desde que empezamos en el año 2010 con toda esta cuestión de la reivindicación de Artigas en Argentina, siempre estuvo en mente lo de la película porque, claro, en el siglo XXI, si uno le quiere llegar a mucha gente, obviamente el lenguaje audiovisual es lo mejor y tener una pieza para difundir a través de la televisión, que es el caso de esta. Entonces, no es algo que también haya sido una sorpresa ni nada. Estaba dentro de las intencionalidades iniciales desde el año 2010. Y ya que mencioné el año 2010, entonces todo este proceso de reivindicación de Artigas en Argentina, por lo menos en la parte contemporánea, para nosotros, arranca en ese momento porque fue, digamos, la salida, el desenlace de todo el problema que se había generado con la pastera y el corte del puente y toda esa cuestión. A poco de asumir Mujica se aprueba la resolución del Tribunal de la Haya y, bueno, estábamos tanto del lado argentino como del lado uruguayo casi desesperados por tratar de normalizar la relación lo más rápido posible. Y, bueno, en esa búsqueda de normalizar la relación, de ambos lados también se nos ocurrió que la reivindicación de Artigas era lo más conveniente porque era lo que teníamos en común. Entonces, se formó un movimiento que se llamó Encuentro de los Pueblos Vigencia del Artiguismo que organizó distintas conferencias, tanto del lado uruguayo como del lado argentino. Una de ellas fue en Santa Fe, en julio del 2010, donde participé yo y ahí conocí a Mario Lacaba, después a Julio Rondina y ya casi de inmediato surge el Instituto Artista de Santa Fe por iniciativa de ellos, ¿no? Pero, digamos, tomaron la iniciativa ellos pero también estimulados en buena medida porque en Uruguay se estaba formando la Comisión del Bicentenario. Entonces, una de las iniciativas que tuvo inicialmente el Instituto Artista de Santa Fe fue aprobar una ley en la legislatura por iniciativa de Mario Lacaba que declaraba el año 2011 como año del Bicentenario de la Emancipación Oriental para sumarse, digamos, a la reivindicación o al Bicentenario que se estaba empezando a celebrar en Uruguay durante todo ese periodo de 2010-2015. Entonces, ese fue el inicio del Instituto Artista de Santa Fe que de los que existe actualmente es el pionero, digamos, porque es del 2010. Después se formaron otros institutos. Y bueno, entonces este Instituto Pionero es el que toma la idea de la película y la lleva adelante. También, digamos, conviene tener en cuenta que la reivindicación de Artigas en Argentina no empieza ahora, ¿no? O sea, es un proceso que tiene a esta altura por lo menos 150 años. En 1872, Mariano Pelliza descubre en los archivos que habían llegado a Buenos Aires desde Asunción después de la Guerra de la Triple Alianza que saquearon todo, entre ellos todos los archivos del gobierno. Y bueno, remataron todos esos papeles que estaban en Asunción y uno de ellos eran las instrucciones que Artigas le había mandado al gobierno, a la Junta Gubernativa de Paraguay en aquel momento, ¿no? Las instrucciones del año 13. Y bueno, ese documento sirve para reivindicar a Artigas que empieza en Buenos Aires con Mariano Pelliza. Después Mariano Pelliza tenía amistad con Carlos María Ramírez. Le pasa el documento y empieza la reivindicación acá a nivel de los intelectuales porque obviamente ya a nivel de los militares, de la gente general, ya se estaba reivindicando a Artigas. O sea, el coronel La Torre le hizo un busto en la Plaza Independencia. Pero digamos la reivindicación a nivel de los intelectuales empieza con estos debates a partir del descubrimiento de las instrucciones del año 13. Mariano Pelliza tiene la intención en Buenos Aires de debatir con Sarmiento, pero Sarmiento no se da por aludido. Y la discusión fuerte se da entre Carlos María Ramírez y Bartolomé Mitre, famosa en un intercambio a nivel de prensa entre Montevideo y Buenos Aires. Pero después sigue esa reivindicación con la nueva historia argentina, Ricardo Levenet, Rabignani, José Luis Bussaniche, muy importante. José Luis Bussaniche es santafesino y en 1930, al conmemorarse los 100 años de la constitución del Uruguay, escribe un libro sobre la provincia de Santa Fe y Uruguay, donde también hace toda una cantidad de planteos sobre la importancia que tuvo Artigas en el proceso de la autonomía de la provincia de Santa Fe y la construcción del federalismo argentino. A partir de José Luis Bussaniche también, él era profesor en Entre Ríos y en Entre Ríos suma una cantidad de sus alumnos como Facundo Arce, que en 1950 escribe también sobre Artigas, pero en Entre Ríos, Delio Paniza ya había reivindicado a Artigas a través de la poesía desde 1920. Después ese proceso se va potenciando porque Felipe Ferreiro, un historiador uruguayo, toma contacto con Ricardo Levenet y Rabignani y toda esta gente para ir compartiendo la documentación, porque obviamente la documentación del periodo artiguista estaba en buena parte en archivos argentinos de las provincias. Y bueno, eso se va concretando hasta que en 1944 se aprueba la ley de que crea el archivo Artigas. Toda esa investigación es posible porque hay una cooperación entre historiadores uruguayos y argentinos. En cierto modo, el monumento que se inaugura en Concepción del Uruguay, el primer monumento a Artigas en la Argentina, en 1943, es como la piedra fundacional del archivo Artigas en Uruguay. Y bueno, después de 1950, todo el revisionismo argentino, José María Rosa, la vinculación de Rosa con Metol Ferré, con Reyes Abadí. Pero también, digamos, esto sería del lado peronista, pero del lado de la Revolución Libertadora también, porque hay monumentos en Argentina que están inaugurados en 1955, 56. Creo que el monumento a Artigas que está en Córdoba es de esa época. Hay muchos intercambios vinculados a Artigas de esa época de la Revolución Libertadora. Y lo mismo en la época de la dictadura después, 1973, 76. 73 acá, 76 en Argentina. En 1979, en plena dictadura de ambos lados, se inaugura el monumento a Artigas en Santa Fe. No es una reivindicación que corra exclusivamente por el lado del peronismo ni del revisionismo histórico. Corre por distintos lugares. En 1979 también había un instituto artiguista argentino-uruguayo en Buenos Aires, que es el que toma la iniciativa de fundar el monumento a Artigas en Santa Fe. Bueno, yo qué sé, todo este proceso es muy rico, muy sólido además. Digamos, toda esa historia y esa variedad, esa diversidad, la planteo porque está en la base de la solidez de todo este proceso. O sea, no es algo que tenga una intencionalidad político-partidaria o necesariamente o sea, la reivindicación de Artigas. Viene de distintos lugares y tiene esa solidez de ser algo con una raíz profunda. Gracias.